¿Cómo elegir la mejor lavadora? Si buscas una nueva lavadora, con esta guía encontrarás la ideal para tu hogar. En primer lugar, debes tener en cuenta el espacio disponible para tu nueva lavadora. Mide el área y recuerda considerar espacio adicional para las mangueras. Con respecto a cómo se introduce la ropa, las lavadoras se dividen en carga frontal y superior. Las de carga frontal pueden ayudarte a ahorrar espacio y consumen menos agua y energía. En cambio, las de carga superior tienen opciones más económicas y son más cómodas de usar. Además, permiten añadir prendas cuando ya están en marcha. Si cuentas con un espacio pequeño, un centro de lavado puede ser tu mejor opción. Utilizándolo de manera simultánea, te ayuda a ahorrar agua y energía. Para elegir la capacidad de carga de tu lavadora, debes fijarte en la frecuencia de lavado y las personas que viven en casa. Puedes apoyarte en esta guía para tomar la mejor decisión. Te recomendamos la última tecnología en lavadoras para cuidar al máximo tu ropa. La tecnología EcoBubble genera burbujas que penetran en la ropa para lavar tus prendas en agua fría con la misma eficacia que en agua caliente. Con el sistema Load & Go XL, olvida la necesidad de tener que estar poniendo detergente para cada carga. Por último, presta atención a los programas de lavado para encontrar la lavadora que mejor se ajuste a tus necesidades. Programa Eco, para ahorro de agua y energía. Lavado ultra rápido, para tener tu ropa lista en menos de 20 minutos. O con ciclo extra de enjuague, para evitar alergias o sensibilidad en la piel. ¿Ya sabes cuál lavadora elegir? Encuentra todo lo que necesitas para tu hogar en Home Depot. Haces más, logras más.